Buenas tardes, las altas presiones mantienen su influencia sobre nuestra área geográfica generando condiciones de tiempo estable con baja probabilidad de lluvia. Solo ocurren aislados chubascos de manera ocasional en zonas de la costa norte, central y oriental del país durante la madrugada y la mañana están relacionados con el transporte de nublados bajos en el flujo del nordeste y poca nubosidad en el resto del territorio nacional. En la tarde de hoy habrá poco cambio en las condiciones del tiempo, estará parcialmente nublado en gran parte del país y se nublará en localidades del sur con la ocurrencia de aislados chubascos y tormentas eléctricas. En la noche habrá poca nubosidad en gran parte del territorio nacional. El día será cálido, las temperaturas máximas con valores entre 31 y 34 grados Celsius pueden ser superiores en algunas localidades del sur oriental y en la noche se mantienen las temperaturas con poca variación, valores entre 23 y 26 grados Celsius. Los vientos soplarán del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora con rachas superiores en zonas de la costa norte. Habrá oleaje en la costa norte occidental y oriental y poco oleaje en el resto de las costas. En resumen para hoy, poco cambio en las condiciones del tiempo, un día cálido con aislados chubascos y tormentas eléctricas en localidades del sur del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica, tengan todo, feliz tarde y hasta mañana.